Oye Lalo, una loquita en el party se regaló Solas ni olas, de una se me fue de bola Si monta la demo y robo el software, le desinstalo Copy, trae una amiga pa' mi brode Y no te preocupes mamita que acá hay de todo Mándalo a la verga a tu novio sin mucho jode Vámonos pa' casa después para un privado Después de las dos sin piloto que ya son la onza Melissa y Yulisa están puestas pa' la pichiza Melissa y Yulisa están puestas pa' la pichiza Las dos se encarnizan, las dos se encarnizan Se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan Melissa y Yulisa están puestas pa' la pichiza Melissa y Yulisa están puestas pa' la pichiza Las dos se encarnizan, las dos se encarnizan Se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan Melissa y Yulisa están puestas pa' la pichiza que spring aterriza yo te hago una pregunta de cuando tu no pa' misa ya mi loca a condúctate ese toto te echa chispa smoking linga 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 ahi estoy king come on come in rolling rolling ese blow en la wind rollen rollen tranquila que la loya le delfil baile baile y suelte se comenzó la requisa el nuevo de vitri la pan para si melissa y uly son tremenda puti puerqui sexo y becentrío peta pa' ser estricto y cuidao los paparactri famoso en la city famoso en la capi pura nena que tan crazy por el level cae fácil todita se pone un perri quiere salir mi video esta sano de una casting de tantos tiras esta buena pero van a dejar un bares y una sola cara donde sea que ya vamos son locas de clara y de cuentos no andan con miem soy un loco de una le dije si es tin o tan la regla tuya mi brother y de una vamos saliemos que estamos demoramos vamos a desperdernos ya sabias lo que vamos un pollete violento me pregunto si cambio que elegante vuelca esas dos son un caso como ustedes que hacen melissa y julissa estan puesta pa' la pichiza melissa y julissa estan puesta pa' la pichiza las dos se encarnizan las dos se encarnizan las dos se encarnizan 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 se encarniz Se tira un estricti, pa' que le tire moni Prendemos y follamos escuchando a Shaggy Bomba y su culo es natural, las tetas son clas Mi rico se siente cuando follamos perrita A dictar el sexo yo creo que es mi pomana Es una Barbie, culona, está muy rica Creo que mamarró con tremendo culón Melissa y Yulissa están puestas pa' la boli Si mi mujer está trompuda porque me voy pa' la calle Yulissa y Melissa me llamaron, voy pa' allá En modo rencoroso no ando copiando de nada Yulissa ha sido tremenda judía Con 17 años, juleas más que mía Ay tú Melissa, no, no, no te ría Si todos ya sabemos que las dos son una grilla Le gusta hacer tortilla con su amiga la diablilla Si no le meto sequilla, perraza de capolilla Se mete una pastilla y se la loco el pestilillo Aparento zanahoria pero soy el propio grillo Melissa y Yulissa están puestas pa' la pichiza La dos se encarnizan, la dos se encarnizan Se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan Melissa y Yulissa están puestas pa' la pichiza Melissa y Yulissa están puestas pa' la pichiza La dos se encarnizan, la dos se encarnizan Se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan, se encarnizan B.J. Lalo, la locura Dímelo Lil New, a New School En la videocamara, Harley King Rompiendo la toma, haciendo locura Siempre rempe, rempe, rompiendo la cámara